Don Pablo Escobar Ah, Don Pablo Escobar Estoy aburrido Estoy cansado Esta es una basura Y eso no tiene cura, está terminado Todos dudan de actuar como maricón Tal vez tengo que tenerlo como pasión Pero no porque estoy creciendo Mientras todos siguen fingiendo Soy vasco de cama Soy un explorado Estás agugando como una dama Estás llamando a tu abogado Este es como escobar Pudan ven a pagar Tengo plata ¡Esta puta! Presumo cocaína y fumo todo el día Todas mis sopetas en Colombia Resuelves todo con diplomacia Resuelves todo con violencia Emparto las drogas Tapuñado con estragas ¡Ja, ja! ¡Te doy clomo! ¡Estas no autónomo! ¡Ellos necesitan un pera puta! ¡Todos me tienen miedo! ¡Son hijos de puta! ¡Los digo a todos! ¡Que puedo! ¡Tengo dinero! ¡Soy sincero! ¡Son puedes darme más bebidas! ¡Dante te ayuda! ¡Samente yo que he has terminado! ¡Voy a tu cuba! ¡Así que me he has organizado! ¡Que era cocaina! ¡Tengo cocaina! ¡Ere cocaina! ¡Lijius cocaina! ¡Que eres cocaina! ¡Que eres cocaina! ¡Que eres cocaina! ¿Dónde diablo es Leonard? Quiero comer un poco de coca. Este hijo de puta me robó. Leonard, te estamos huecando. huecando.